Soy un bandolero, porque con todo lo que aprendí yo en esta vida demostró que no me dejo Sigo guerreando y te lo juro que no moriré en las manos de un pendejo Sigo guerreando y te lo juro que no moriré en las manos de un pendejo Guerreando fueron Guerreando al gil, este y su recluta que se da un poco pero son todas prostitutas Que mandan cuando el gordo maneja la batuta Ahora te voy a hablar de la humedad de algo más Cosa que te van a hacer guerrear cuando dejanse de paz Respeto Respeto es algo que se gane y vos no te lo ganaste ¿Por qué antes para mi tanta gilada? ¿Por qué tanta gilada aparenta? Te hacía, te hacía el piola Pero mucha gilada aparenta Guacho conmigo no te hagas el piola toca pa' acá El nino ma' con el coto Coto RNG pa' Para el Gonzalo Madre Soy un bandolero Porque con todo lo que aprendí en esta vida demostró que no me dejo Sigo guerreando y te lo juro que no moriré en las manos de un pendejo Guerreando muero Soy un bandolero Porque con todo lo que aprendí en esta vida demostró que no me dejo Sigo guerreando y te lo juro que no moriré en las manos de un pendejo Guerreando muero Soy un bandolero Porque con todo lo que aprendí en esta vida demostró que no me dejo Sigo guerreando y te lo juro que no moriré en las manos de un pendejo Guerreando muero Soy un bandolero Soy un bandolero Porque con todo lo que aprendí en esta vida demostró que no me dejo Sigo guerreando y te lo juro que no moriré en las manos de un pendejo Guerreando muero 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 1941 Guerreando muero guerreando muero De un pendejo, guerreando muero, soy un bandolero Porque con todo lo que aprendí en esta vida demostró que no me dejo Sigo guerreando y te lo juro que no moriré en la mano De un pendejo, guerreando muero